Hice un video en mi otro canal, Sin Juegos, hablando del tanque Leman Rus, de la franquicia Warhammer, el cual se parece mucho al tanque Mark V inglés de la Primera Guerra Mundial, la típica forma romboide clásica de los tanques de esa época. Por lo tanto, se me ocurrió contestar la pregunta, ¿por qué los tanques dejaron de tener esa forma? Para contestar eso, es necesario entender que el tanque nació esencialmente como una plataforma para un cañón, más protección de dicho cañón, y era necesario que pudiese atravesar campo a través y no limitarse solamente a los caminos. De hecho, para esa época ya se había inventado el auto blindado. Por lo tanto, se tomó el conocimiento y tecnología provenientes de los vehículos con cadenas, y su propósito no apareció en 1914 porque se esperaba una guerra rápida ganada mediante los métodos tradicionales de ataque de infantería y caballería. Pero a medida que pasó el tiempo, el poder de fuego demostró ser cada vez más letal, especialmente en la defensa, y el ataque tradicional de infantería se volvía cada vez más costoso. Por lo tanto, sale la idea de usar vehículos de asalto blindados que pudieran acercarse bajo fuego principalmente de la ametralladora de ese calibre, aplastar la alambrada, cortarla y poder pasar por encima de las trincheras. En este sentido, uno los puede imaginar como si fueran máquinas de asedio más que vehículos de combate como terminaría siendo el concepto. Entonces, ese es el contexto. Ahora, ¿por qué tenían esta forma? Por dos razones principales. Debían ser vehículos largos, con la punta de la nave levantada, para poder tener siempre dos puntos de contacto haciendo puente entre el inicio de la trinchera y el fin de ella, para así tener tracción suficiente para pasar por encima. De hecho, los diseños que llegarían a ser el convencional, como el del Renault FTE francés, no eran tan buenos como el diseño inglés para esta tarea en específico. La segunda razón del por qué la cadena da toda la vuelta por el chasis es porque de esa manera puedes meter proyecciones laterales y armamento en el costado del chasis. Muchas cosas acerca de la guerra blindada en realidad provienen de la guerra naval, al principio. Esto de las proyecciones laterales viene también de las proyecciones que tenían los buques. Varias ideas se traspasaron desde ahí porque se veía a los tanques como el equivalente del acorazado. Esto fue un comienzo, pero a veces se lo tomaban demasiado literal, sin considerar que la guerra naval y la guerra terrestre tienen demasiadas diferencias. No tenían torretas o torres giratorias porque encontraban que tenían muchas desventajas. Sin embargo, la verdadera desventaja que yo considero que tiene relevancia en el diseño es que subía mucho el centro de gravedad del vehículo. Y en ese terreno apocalíptico de la gran guerra, esto significaba darse vuelta y perder el vehículo. Entonces el diseño fue una solución de ingeniería especializada, una máquina de asedio. Ahora veamos qué problema tenía. No podían tener suspensión. No tener suspensión significa que limitas la velocidad y el viaje para la tripulación puede llegar a ser bastante peligroso. El Mark V tenía una especie de suspensión de cable, pero no era una verdadera suspensión. Y el tanque Whippet fue el primero en tener una, incrementando su velocidad significativamente. Y miren cómo se veía. Era demasiado difícil hacer algo como esto en un tanque con la forma romboide. Eran difíciles de mantener también. Para poder acceder al motor o a las ruedas que estaban fijas en el chasis, tenías que sacar todo el armatoste lateral. Esto requería equipamiento pesado no disponible en el campo. El diseño romboide era un callejón sin salida tecnológico. La forma convencional eventualmente demostró ser más efectiva, especialmente por la ventaja de movilidad que entregaba. Sin embargo, eso de que la cadena vaya por alrededor del chasis en realidad no se abandonó con la Primera Guerra Mundial. Es que los británicos eran bastante malos para diseñar tanques. Por eso lo vimos en tanques como el Churchill en la Segunda Guerra Mundial. Y aunque la dinámica era diferente porque sí tenía un compartimento separado y una torre individual por encima. Entonces, para resumir, se necesitaba un vehículo de asalto capaz de pasar a través de trincheras. La forma romboide entregaba la mayor longitud y superficie de contacto para lograrlo. Era la mejor. Y no podía tener torre porque si no se daba vuelta. Entonces había que armarlo de alguna forma y la respuesta fue colocar las armas en proyecciones laterales que solo podían instalarse si la cadena rodeaba a lo largo del chasis. Cuando terminó la guerra y se valoró más la movilidad, se abandonó ese diseño por el convencional que todos conocemos. Sin mencionar que con el tiempo la tecnología automotriz y en general mejoró sustancialmente, como por ejemplo la suspensión, uno de los componentes de los tanques del cual hablo a detalle en este video que estás viendo en pantalla. Ay, por si acaso, ahora tengo Twitch. De vez en cuando voy a hacer streams. Pueden ser juegos, reacciones o conversar. Así que si les interesa esa actividad, pónganle follow, activar notificaciones y nos vemos.